Hola seres inferiores. En esta transmisión que costó más de mil lo que endorales, les presentamos algo nuevo. Un torneo de Yu-Gi-Oh organizado por mi y nadie más. Hecho con mi propio dinero porque yo si tengo. Solo podrán entrar un total de 64 duelistas al estadio. Ni uno más y ni uno menos. Los espero aunque la verdad no creo que lleguen por ser unas criaturas miserables y sin dinero. Vaya el torneo se pondrá interesante.